¡Muy bien! Vamos a arrancar a trabajar acá con las chicas, con Larita y con Luna, que ya están listas para comenzar. Estamos súper, súper listas. Muy bien. Siempre estamos listas. Siempre listas, perfecto. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con las botellas, sí, acá que tenemos un millón de botellas de todos los tipos posibles, sí. Vamos a arrancar ahí dándole una base. Las dejo trabajar tranquilas entonces, sí. Elegimos una botecita de plástico para reutilizar y generar este contenedor para las plantitas. Que seguimos ahí con el tema de reciclar el plástico que tanto daña el medio ambiente. La reutilización. La idea es darle una base, en este caso le dimos una base con aerosol, que seca rápido. Perfecto. Sí. Y si no llegamos a tener aerosol, ya sé que es como lo mejor que vendría para aplicarlo en el plástico. ¿Qué otras pinturas podríamos llegar a poner? Bueno, también se puede dejar la transparencia. Tenemos otros casos que se reutilizaron haciendo algunos detalles y cosas. Se le pueden pegar stickers, podemos usar cinta. Ah, mirá, con la cinta está bueno, perfecto. Probar diferentes cosas para generar diferentes diseños y la idea es jugar, soltarse, bueno, animarse. Es la idea que vamos a tirar el día de hoy. Y lo importante que estuvimos charlando es, acá chicos, si me mandan, yo no quiero ver exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿eh? Yo quiero ver sus propios diseños, su propio estilo quiero ver. La idea es que jueguen, prueben, se animen al color, si se equivocan se corrigen. Entonces, probar, probar. Muy bien. En este caso vamos a usar un marcador y con la base que ya está hecha en rosa, que seca rápido en aerosol, empezamos a generar un diseño, que este es mi estilo personal, pero ustedes pueden probar lo que se les ocurra. Perfecto. Y las botellas las podemos dejar así o las podemos cortar también, ¿no? Las podemos cortar y en el caso de cortarlas, ahí tenemos una muestrita, se pueden generar dos contenedores. Claro. Uno en la base de la tapita y la otra que está ahí con otra plantita que es más alto, que puede llevar una planta directamente. La otra la usamos para poner un cactus. Perfecto. Y está buenísimo porque estos marcadores se adhieren a cualquier material, entonces directamente podemos hacerlo sin la base o con la base. Exacto. Vamos a elegir ambas diseños. Y mientras vos estás ahí pintando tu propio diseño, yo les quiero contar a los chicos que los que ayer mandaron ahí la palita esa, que mandaron que podíamos cortar el plástico y hacer una palita, hoy la traje porque la vamos a hacer también porque me gustó mucho esa idea y dije, queda justo el día de hoy que vamos a hacer contenedores. Ahí está, esa palita que nos mandaron. Andrea de Tartagal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Está buenísimo que nuestros amigos también nos den ideas a nosotros. Me encanta, buenísimo porque, viste, estamos pensando nosotros y que nos manden ellos también, las hacemos y hoy la voy a hacer acá en vivo, la idea ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si más justo estamos con el tema de las plantitas, entonces queda impecable. Necesitamos acá una botella, un bidón, sí, que tenga manija. Es lo más importante, sí, porque justamente esto va a ser donde agarremos la palita, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Marcador en mano y marcamos dónde vamos a cortar. La vamos a separar a la manija acá donde está el pico, esta parte la vamos a cortar y después, un poquito más, acercándonos al centro, ahí, vamos a marcar una línea recta, sí, de esta manera. Lo importante acá no hace falta regla, no hace falta nada porque cuando lo cortemos después lo podemos emprolijar. Y después la forma de la palita ahí. Tuqui Súper fácil. Tuqui Ahí está, ¿ves? La forma de la palita ahí circula. Lo que está bueno es que esta palita termina siendo bien grande y te sirve para plantar cualquier cosa. Está buenísimo. Encima, reutilizando. Y con trincheta yo voy a arrancar ahí a cortar. Ahí, Dani, por favor, guarda con la trincheta, te lo pido por favor, guarda, ¿eh? ¿Cuántos accidentes laborales evitarían si en la fábrica hubiera alguien como vos? Sí, limándoles la cabeza, pobre gente, ¿no? Como yo. Claro. Muy lindo, mientras estás trabajando se tiran a la masa y a todo. Importante tener mucho cuidado porque el plástico es una cosa bastante difícil de controlar, ¿sí? Entonces, muchísimo cuidado, por favor, así, despacito, lo van cortando y no tienen ningún peligro. Muy bien. Vos, ¿cómo vas ahí, Luna, con tu diseño? Buenísimo. Ahí usando colorcitos. Perfecto. Chicas, está bueno porque el diseño que está haciendo Luna también lo podemos aplicar a la palita que está haciendo Lara, ¿no? Obvio, Dani, ¿qué te parece? Esta palita no va a quedar color. Va a quedar súper cool. Obvio que sí. Muy bien, entonces yo termino acá de cortarla mientras acá. Me clava ahí la trincheta. Voy a terminar de cortarle y vamos a empezar a diseñar, ¿sí? Lari, ¿conviene si alguien no tiene tanta manía con la trincheta, marcar con la trincheta y después con la tijera para que no sea tan peligroso también? Muy buena tu propuesta, Dani. Perfecto. Sí, conviene muchísimo, chicos. Pueden hacer directamente, como yo a veces hago en algunos cortes, una incisión, como le digo yo, para poder arrancar a cortar. Ponemos la tijerita adentro y empezamos triqui, triqui y sale exactamente... Más chico. Sí, la verdad que sí, Dani. Es una muy buena idea. Y después cortamos esta parte de acá, ¿sí? Y va a quedar acá separadito, como este que yo tengo acá. Y lo emprolijamos con tijera para que los bordes queden bien prolijitos, porque suele pasar que con la trincheta se nos zafa un poquito y quedan los pelitos que quedan molestos. Yo voy a arrancar a diseñar también. ¿Sí? Marcador, marcador, acá que los corrí. Muy bien. Chicas, ¿algún tip para el diseño? Así, por dónde arrancar, si conviene arrancar desde el centro, si conviene arrancar desde el borde o da igual. Depende de la composición, pueden hacer cosas simples desde lunares, rayitas, formas geométricas, algo más tipo garabato. Totalmente libre. Yo empecé desde arriba, como estoy haciendo un patrón un poco más detallado, y que es la manera de no arrastrar la pintura. O sea, si empiezo desde el centro y después subo, posiblemente después arrastre la pintura. Perfecto. Jugar con los colores, con las combinaciones, eso. Lo que está bueno, que también queremos aclarar una cosita, es que en este caso nosotros estamos haciendo, por ejemplo, para decirlo de una manera, una especie de grafismo, ¿sí? Que es una composición de líneas, círculos, puntos, que se van componiendo y van formando como un patrón, como dijiste vos. Claro, una trama, exactamente. Ustedes si quieren en su casa, no sé, pueden hacer un dibujo, el dibujo de algo, lo que más les guste, un personaje, un dibujo animado, lo que quieran. No necesariamente tienen que hacer lo que nosotros estamos haciendo. La idea es personalizarlo, ¿no? Que quede algo a tu gusto, que te represente, que esté bueno, que después lo puedas poner en tu espacio y que sea algo que te haga recordar cosas lindas. Claro, además es una manera de ir encontrando el estilo de uno, porque el estilo de uno lo arrancamos teniéndolo, obviamente. Es una cosa que a medida de que seguimos trabajando lo vamos a ir encontrando. Buenísimo. Muy bien, entonces nosotras vamos a seguir acá continuando diseñando nuestros utensilios y vamos a ir ahí con vos, Dani, con Luquitas. Venite para acá, gracias, chicas, la dejamos diseñando ahí porque Luquitas va a viajar a través de la literatura. Vamos a viajar a través de la literatura, ¿sabes por qué? Porque conocí una pareja, una pareja que se hartó, se hartó de la rutina, se hartó de la ciudad, porque es así, no tiene nada malo. Se hartó, quisieron viajar, tener ese deseo de viajar por el mundo, agarraron una combi de los años 60, 70, la de Scooby-Doo, la de paz y amor, la remodelaron todo, atrás le pusieron una biblioteca y el objetivo era juntar toda Latinoamérica por la literatura. O sea, lleva a Chile, 17 países, más de 50.000 kilómetros en 3 y más de 3 años, duró esto. Perfecto. Eso, el objetivo era agarrar un libro, yo te lo daba vos que estás en Chile, vos me daba, yo te daba uno argentino, vos me daba uno chileno. Pero no te voy a adelantar más nada porque hay millones de historias que te van a contar ellos en esta nota. Mirá. Yo estoy con Martina Echeverry, ella es una de las integrantes del proyecto American Combi, que acá está la famosa Combi, ¿no? La famosa Combi, la famosa clandestina, la protagonista de este viaje. La protagonista, bueno, Martina, muchas gracias por recibirme, contamos este proyecto que está bastante interesante, así que vinimos a que nos cuentes un poco cómo surge la idea, con quién fuiste. Bueno, la idea surgió hace 5 años aproximadamente, cuando a nosotros siempre nos gustó salir, cuando salíamos de vacaciones agarrábamos la mochila y nos íbamos a algún lado. Y siempre nos gustó mucho recorrer, viajar, conocer las culturas y hasta que un momento dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo una manera de vida? Claro. Y bueno, ahorramos un poco de dinero para poder comprar la Combi, la fuimos armando poco a poco nosotros, todo adentro, con la madera, todo, y hasta que pusimos una fecha, el 10 de abril del 2009, un año antes la pusimos la fecha, para decidir salir a recorrer Latinoamérica en nuestra Combi. Y ahora estoy con el otro integrante acá de American Combi, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo te va? Bien. Martín Bondini. Bien. Bueno, quiero que me cuentes ahora tu parte. Y ese viaje nos llevó a recorrer, si mal no recuerdo, 17, 18, ¿no? 17 países. 17. En 3 años y 2 meses. Eso es lo fuerte, ¿no? Porque fue una experiencia bastante reveladora y muy cambiante en nuestras personalidades, porque salimos siendo unos y, como decimos ahora, somos otras personas, ¿no? Porque no es solo un viaje, sino que se transformó en una forma de vida. Empezamos a prepararnos nosotros, preparar la cabeza, preparar cosas, renunciar a nuestros trabajos, empezar a vender las poquitas cosas que teníamos, cama, colchón y televisor, todo, para salir, para arrancar a vivir una nueva vida. Y la idea era darle la vuelta a Latinoamérica, uniendo los extremos. Nosotros partimos de Buenos Aires, rumbo, rodeando todo el océano Atlántico, hasta Tijuana, el punto más norte de Latinoamérica, la frontera con Estados Unidos. Claro, que es México. Claro, México. Y de ahí comenzamos a bajar por el Pacífico hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, como sabemos que es nuestra, y de ahí de vuelta a Buenos Aires. Así cerramos toda la vuelta a Latinoamérica. La idea nuestra era recorrer América Latina. A lo último decidimos, empezamos a pensar en qué podíamos llevar con nosotros para poder dejar en cada país que visitáramos. Somos los dos docentes, así que bueno, se nos ocurrió llevar una biblioteca, una biblioteca para niños. Y bueno, empezamos a juntar libros de gente que nos fue donando, armamos la biblioteca con todos los libros de donaciones. Como decimos nosotros, más que los países recordamos la gente, ¿no? Todos los países nos gustó, todos los países tienen algo, pero los que más nos vamos a recordar es el recibimiento y el cariño de la gente, el darte todo sin conocerte. Bueno, ¿y a qué tomo con la protagonista? La protagonista. La protagonista. Mirá, sinceramente te lo digo que ella nos salvó de 10. ¿Cómo se partó? De 10, la verdad que es una camioneta, como ven, viejita, del año 80, ya tiene casi nuestra edad, más de 30 años, y se portó de 10. Y lo bueno es que es un vehículo muy mítico, ¿no? Es la representación del ideario hippie, de salir a andar por el mundo, y todavía quedó mucho eso en la gente. Pero lo importante es que pudiéramos cumplir un sueño que tenía. Sí, cumplimos un sueño y como te contábamos fuera de cámara, estamos ya soñando otro, ¿no? Está germinando otro que si bien... Ahora por Europa y... La idea es cruzar a Europa y nos está latiendo mucho en el corazón África. Ah, mirá. África en combi. Hoy conocimos a Martín y a Martina, la pareja que se fue a recorrer toda América en esta combi. Realmente muy bueno el proyecto, así que les espero que les haya gustado, adelante ustedes. Chau. ¡El auto! ¡Me cogí el auto! ¡Estoy bien! Muy bien, muy bueno, está buenísima. Muy bueno realmente, la movida que tuvieron los chicos, increíble, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. ¿Vos te animarías, por ejemplo? ¿Yo? Agarrar un auto. Yo soy como bastante estructuradita. Mirá, yo... ¿Qué dicen por ahí? Yo por ahí sí, si en un momento de mi vida agarraría y me iría... No, me encantaría, ¿eh? Me encantaría irme de recorrida por el mundo. Lo que pregunté a Martín y también a Martín, dije, para, para, yo no entiendo algo, acá. La pareja ya se conocía en bastante años, no hay que se pusieran de novia, y chau, fueron, vamos a recorrer. Bueno, voy a estar tres años con mi amigo Jardín, no sé lo mucho. Muy bien, si querés hablar más, American Combi, American Combi tal cual, punto blogspot.com.ar, ahí te enterás todas las historias, por dónde anduvieron, qué trajeron, qué vieron, qué les falta. ¿Cuál es el próximo destino? Ah, el próximo destino, te cuento, va a ser África. ¡Guau! África en Combi. ¡Me llevas! ¡Me llevas! ¡Yo quiero el león! ¡Nos vamos! Nos vamos a ir con Flor en la cocina, ya está Nushi con nosotros, así que en un ratito arrancamos a verte también. ¡Qué guía, Nushi! ¡Hola, Nushi! Mirá, está ahí sentadita. ¡Hola! ¡Me engañamos con look nuevo! Muy bien, ahora ya arrancamos con Nushi, antes vamos con Florcita. A ver, me encanta cómo le queda el pelo así a Nushi, Nushi te queda divino. ¡Sí, lindo corte de pelo! Me encanta, me encanta, yo soy fan del pelo más largo. Vamos, Nushi. Muy bien, bueno, pero a las chicas les queda lindo corto, a mí el pelo corto, no sé, voy a parecer un varoncito, me parece, pero bueno, tengo que tener la cara, pero lo corto y a mí no me gusta cómo me queda el pelo corto. A las chicas les queda lindo, a mí no me queda lindo. Bueno, muy bien, te voy a contar cómo vamos a armar este postre de vainilla anteriormente. Hicimos la crema pastelera, la cual ahora voy a dividir un poquito. Como te dije antes, batila, así no te queda como grumosa, la en dos, como la voy a separar yo ahora, y una es más que suficiente para hacer este postre. Este ya no lo voy a utilizar, vamos a agarrar acá una cuchara, voy a separar en dos la pastelera, así una parte me la voy a reservar para el próximo postre. Ahí estamos. Vamos a tirar un poco más para que no quede grumoso esto, a mano lo podés súper, súper hacer. Muy bien, acá te voy a dar opciones para vos que a lo mejor no te gustan algunos ingredientes los que voy a utilizar. Prestá atención a esta receta que tiene muchas, muchas valencias. Muy bien, ahí está. Voy a usar esta. Muy bien, ¿qué tengo acá? Un molde para torta que yo adelanté el pasito porque esto es solamente repetición, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a forrar el molde con vainilla, ¿sí? Esto le da una decoración súper linda. ¿Cómo lo tenés que hacer? Yo ya casi lo tengo terminado. Vas a agarrar una vainillita en un molde para torta común, lo cortás y lo remojas. Un segundo, mirá cuánto tarda enrepojarlo, pic, nada. Un segundito en café. No te gusta el café, puede ser leche chocolatada, no te gusta la leche chocolatada, puede ser algún jugo, si es una pastelera de naranja, puede ser un jugo de naranja. Y vos, mamá, si te lo querés hacer para vos y no para archelo a los chicos, lo querés mojar en algún vino para comida, lo podés hacer en algún boscato corto, solamente si sos mamá y mayor de 18. Muy bien. Vas a mojar, ojo, vas a mojar las vainillitas y las vas a poner acá. Muy bien, tenés todo el molde, no te preocupes, no se pega esto, no pasa absolutamente nada. Vamos a mojar vainillas más grandes para hacer la base. Súper, súper rápido, mirá. Venimos por acá. Uva, 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 vení, lavate las manos y ayúdame. Vamos. Esta vez, está en su dúo. Quiero irme a Jamaica. Ah. Muy bien. Vamos a terminar de forrar el moldecito, así como estoy haciendo. Esto es un piso, ¿sí? Para que aguante la crema. Yo vine para que les cuentes a los chicos lo que me contaste a mí ayer. ¿Qué contaste? Lo de las vainillas. ¿Qué cosas son las vainillas? Que son muy precisas, que hay que hacerlas muy bien. Ah, sí, es difícil hacer vainillas. Las vainillas caseras es muy difícil. Yo les recomiendo, primero, que van a gastar menos comprando el paquete con las 60 vainillas que haciéndolas en casa. Tal cual, Les doy fe, les doy fe. Gastan menos, son más ricas porque lleva todo un trabajo hacer las vainillas y no es fácil, A mí me gusta con la chocolatada, la típica, ¿viste? Bueno, está muy bien lo que me decís porque no te gusta el café y le pones leche chocolate a la típica, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, sin ningún problema lo pueden remojar en lo que quieran, si no leche sola también va muy bien, un poco de yogur, helado, lo que quieran. Vamos a agregarle un poquito de crema pastelera. Qué lindo. ¿Qué tiene que tener un buen cocinero? Mucha creatividad, mucho... Y tiene que tener paciencia porque le llega a tocar un compañero que es nada. ¡No! ¡Mentira! No, mentira. No, no, no. Tiene que tener creatividad, le tiene que gustar lo que hace. Yo creo que es fundamental para todas las profesiones que les guste realmente lo que hace. Si a mí me divierte, yo cocino con mi abuela desde que tengo cuatro años, o sea, partió más que nada de que me gustó, si está bueno. ¿Las recetas se limitan alguna vez o son limitables? No, todas las recetas siempre le podés cambiar algo porque a esto le ponés, ponele un poquito de rachadura naranja y es algo distinto. ¡Mira! Y después lo congelás y te haces un postre helado porque no esto, decís, bueno, me gusta, pero me gusta más frío, lo mandás al freezer y te haces un postre helado. Creatividad. ¡Qué bueno! Muy bien. A mí se me ocurrió que le podía agarrar, cortar unos duraznitos, hacer un almíbar fácil y me preparé unos duraznitos en almíbar caseritos. En tu casa no tenés ganas de hacerlo, te compras la lata de duraznos, de ananá, de lo que quieras. A mí porque me gusta todo más caserito porque quedaría súper blandito, súper rico. Ponemos así entero el durazno, ¿sí? Sí. Y lo que vamos a hacer ahora, esto está muy bueno, fíjate en la porción que está cortada a mi izquierda, que se ven los rebajos de duraznos súper, súper lindos. Ay, sí, entonces cuando mordé la torta, ahí sí, una torta de barraza. Pero tú ponele, ¿no te gusta el durazno? Reemplázalo por otra fruta, ahora que se está viniendo la fruta. ¿Va cualquiera flor? ¿Cómo? Cualquier fruta, bueno, es fruta, puede ser lo que sea, como hizo Homero, lo que sea, lo que te guste, puede ser banana y le haces una crema pastelera con dulce de leche, súper rico, ¿sí? Vos andá variando, andá fijándote qué es lo que te gusta, ponés los duraznos, le vamos a agregar lo que queda de crema pastelera, ¿sí? Qué rico. No lo que queda, un poquitito en este caso, ¿sí? Porque le vamos a poner más vainillas. Decime, Santi. Nuestra amiga Brenda Ibáñez dice, yo quiero ponerle dulce de leche a la crema pastelera, ¿en qué momento se lo pongo y cuál le pongo? Al final, ¿sí? Vos tenés la crema pastelera, mezclala, ¿sí? La tenés fría, mezclala con el dulce de leche, aligerala un poquito porque te va a aplastar todo, pero mezclala como si mezclaras crema chantilly con dulce de leche, ¿viste la que se le pone a la torta de galletitas? Tal cual. Te queda súper rico. ¿Qué dulce de leche le pone? Uno que no sea repostero, ¿eh? Dulce de leche que no sea repostero. ¿Que no sea? No, no, no. Muy bien, claro. Muy bien. Al fin. Y sin pimienta la receta. Muy bien. Obvio, sin pimienta la receta. Opcional, podés ponerle otra capita más de vainilla, ¿sí? Súper, súper fácil. Mirá, ahí tenemos cremita para ponerle. Claro, pasó Juani, esto crema, ¿no? Sí, vamos a ponerle crema también. Este es un postre súper fresco, ¿eh? Ahora que ya, oye, ¿qué temperatura hace? ¿14 grados? Yo les dije, esta semana, acá en Capital, 14 grados, por ahí en tu provincia hace más calor, lo metés en el freezer, te cortás las porciones y te queda una torta muy, muy fresca. Tucumán se parte el suelo, no llueve hace dos meses. Hace calor el Tucumán. Ya es de verano. Oh, acá que tuvimos tanta lluvia les podríamos haber mandado un poquito. Tucumán es verano de agosto a abril. ¿Tenés las manos limpias? Sí, perfecto. Muy bien, ¿me completás esto de acá? Bárbaro. Voy a agarrar un poquito más de crema pastelera para ponerle encima, ¿sí? Fíjate que tengo también crema chantilly. Sí. Un segundito, porque si no se ablandan mucho. Bárbaro, ¿ahí? Sí, vos ponéla ahí, no pasa nada, ponéla ahí. Perfecto. Vamos a ver una más. Perfecto, perfecto, la verdad tengo un ayudante de luz. Vamos a agregarle el resto de la crema pastelera, ¿sí? Si querés, fíjate que yo me traje acá la crema chantilly. Claro. Si querés poner un piso de crema chantilly, podés, ¿sí? Ponés, vamos que tenemos, acá en el cámara me dice, vamos que tenemos hambre. bueno. Dale, dale, dale. Ahora lo vas a hacer, ahora lo vas a hacer. ¿Cómo me apuran estos muchachos? ¿Qué tienen hambre? Muy bien. Si se apuran así, por ejemplo, me quiero imaginar en un restaurante, así tipo. En un restaurante y pasan por tres, dicen, el ritmo, el ritmo. Dale, nena, dale, nena. Sí, pero bueno, acá lo estamos haciendo para los chicos, súper rico. Una recomendación importante, la crema pastelera quizás no llegó a todos los rincones entre las vainillas, ¿sí? Entonces, vas aplastando con una leve presión, ¿sí? Muy despacito, pero vas presionando. Te lo voy a dejar a hacer a vos. Me voy a lavar las manos porque me quiero poner las manos así, los ojos así, para ver a nuestra hermosa y genia invitada, Nushi Buntaski, que vos también seguramente lo querés. Así es, acá está, la extrañábamos. Hola, Nú. Hola, mis amores, por favor. Extrañábamos. Un aplauso de Nú. ¿Lup nuevo? No solo nuevo, un libro nuevo, señores. Nushi acaba de estrenar su libro hace muy poquito. Julio estrenó, mirá, lo tenemos acá el libro, La novia de Dujam. Así se llama el libro. ¿Qué trata este libro? ¿Qué tiene? Cuando yo voy, lo compro, ¿qué me voy a encontrar? La novia de Dujam, sería yo en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos saber por qué el nombre del libro, hace ver qué tiene adentro. Porque si hay que elegir un artista del mundo del arte contemporáneo, por supuesto fallecido, ahora tendría 130 años, elijo Marcel Dujam, que fue el eje fundamental, la piedra fundamental que cambió, pasó del arte moderno al arte contemporáneo, porque generó, es este señor famoso porque puso un migitorio, y la gente decía, ¿esto es arte? Claro, y él dijo, sí, ¿es arte? ¿Por qué? Pues arte conceptual, yo tomo un objeto que ya está hecho, lo cambio de lugar, al cambiarlo, un museo, una galería, ya tomo otro lugar, otro concepto, y él es el señor que aparte tenía un montón de sentido del humor, un bombón, guapísimo, jugaba al tenis, divino, lindo, 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 lindo. Muy bien, ay, Luchi también está enamorada porque vino la primavera, señores, ella quiere a Dulce Champs como novio, está bien, lo vamos a buscar, o buscamos al que sea parecido ahora en la familia. Igual tengo un marido, aclaro, Ariel, Ariel ya sabés. Un beso, Ariel, es un chistecito. Es un chiste, pero bueno, siempre es lindo soñar y fantasear. Obviamente, le contamos a los chicos, ay, ¡ay, Champs, me hicieron Champs! Le contamos a los chicos qué es lo que vamos a arrancar a hacer en un ratito nada más con vos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer en plan, porque sé que Lara está muy recicladora últimamente, entonces yo también traje lo mismo y dije, traigo un frasco que adentro tenía pepinos, le pinté la tapita con un poco de pintura que tenía, y le voy a hacer todo con venecitas transparentes y silicona, que es el pegamento que hace que se pueda pegar al vidrio, con lo cual también si se pega al vidrio se pueden hacer ventanas, se pueden hacer marquitos, se pueden hacer frascos floreros, lo que quieran, y mientras charloteamos vamos a ir pegoteando. Obvio, para nosotros Lucia es la reina de las venecitas, podríamos llamar así, sos la reina de las venecitas, vamos a estar entonces trabajando con ella, preparate el frasco, si no tengo venecitas, puedo agarrar un plato viejo que está roto, ¿te acordás que la última vez que vine acá, habíamos hecho trencadís, que es esa técnica donde es que vos acordándote de un ex, rompiste a los martillazos? Bueno, vean, no tengo la culpa de nada, no, no soy, no, porque hay que romper, si se rompe un plato mejor, pero si no, azulejos de demolición o lo que sea, se pueden usar, o sea, gasto prácticamente cero, lo que se gasta un poquito es en el pegamento, en este caso silicona, pero es genial porque pega muy bien, porque son materiales, dos materiales que no son nada porosos, o sea, ningún cemento ni nada sirve, entonces, eso lo vamos a hacer, y va a quedar hermoso y adentro, a ver quién se lo lleva hoy, pues yo siempre regalo, muy bien, será Tucumán, será Flor, pero parece, o serán los chicos del Facebook, vamos a ver, a cámara, yo soy el chico del Facebook, vamos a ver quién tiene la suerte de llevarte las bellísimas cosas que hace Nushi en el día de hoy, vos quedate, porque arrancamos a trabajar con ella, seguimos charlando de su libro que se estrenó en julio recientemente, ahí en el Malva, hoy nos viene a contar de qué se trata, aparte de que ya nos contó por qué el nombre, hablamos de qué tiene en su interior, ¿te parece? Me encanta, me encanta, muy bien, ni de sus cursos, por supuesto, sigue dando clases Nushi, todo eso en un ratito nada más, nos vamos a una pausa, ¿verdad? Nos vamos al corte, quédate, ya volvemos, dale. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo, hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo, hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo, hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. ¡Gracias!